Quiero esperar a que caiga el Meteorito. Ahí está. Y así hasta que le rompa el caparazón, básicamente. Ahí cae el Meteorito. Ahí cae el Meteorito. Va, ya no le ha dado, ¿no? Ahí cae el Meteorito. Hemos roto ya el caparazón, por eso se cae yo al suelo. Creo que no, ¿eh? Ah, pues sí, porque ya no pone rotura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Creo que va a hacer el ataque de 8, ¿eh? Ahí está Ha matado a 2, tío Porque no lo han sabido ver Me quita 15.000 el fuego ya, ¿eh? El fuego mío, digo De que cuando tiro la Q Me prendo Y salen criticazos ¡Suscríbete! 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 va a ser el ataque tocho no le saben el bicho tiene que estar ya casi muerto así que no importa mucho he perdido una de mis habilidades más fuertes haciendo eso pero bueno hay que saberle al esquivar se lo he intentado decir pero no ha pasado de mi no ha pasado de mi no ha pasado de mi va a hacer el ataque bestia otra vez no ha pasado de mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora es súper chungo luchar porque cuando invoca los volcanes Realmente necesitaría que alguien se encargase Y ahora va a tener el caparazón otra vez, ¿no? Esto va a ser horrible Yo creo que me voy a gastar las 7 pociones y... Y no lo voy a conseguir, pero bueno A menos que esté justo a un toque Es que es una pena que no se le vea la vida a los guardianes Una basura ¡Suscríbete! 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 Es imposible de esta forma La última poción no, aún me quedan unas pocas ¡Suscríbete! 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 ¡Qué horrible! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Joder Madre mía Este viral con la ulti Chaval 40% de daño infligido No me extraña Me fundió todas las pociones Pero bueno Lo sacaba adelante